Hola, soy Nacho Vigalondo y te invito a disfrutar del apocalipsis a ritmo de buen cine. Ah, y todo sin salir de mi búnker subterráneo. Esta semana, Nacho Vigalondo charla con Maya Molina sobre el árbol de la vida y buscarán una visión alternativa a la obra de Malik. Es la oferta más alucinante que has escuchado en tu vida. Vigalondo Midnight Madness, el viernes a partir de las 10 en TCM.